Según los primeros informes, también podría haber personas que tienen presionadas. Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha reportado hoy en el abendimiento. Iniciamos a partir del próximo lunes, 2 de marzo, nuestro periodo de registro. Igual que en años anteriores, es un registro en línea en nuestro sitio de internet, en la que se van a ofrecer 16 licenciaturas profesionales en las diferentes unidades académicas con las que cuenta la universidad, aquí en San Diego de Colorado, Magdalena, Hermosillo, Benito Juárez y Navojoa. El registro se lleva a cabo en línea en el sitio de internet de la Universidad Estatal de Sonora, www.us.mx. El registro se lleva a cabo en línea en el sitio de internet de la Universidad Estatal de Sonora,